¡Venimos! 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 ¡Aquí siguen! ¡Venimos! 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 ¡Venimos!² Además… Estas son las imágenes del momento en el que más de 200 miembros de la Guardia Nacional Mexicana han hecho retroceder a todos estos centroamericanos que en su momento ya habían cruzado de forma irregular el río Suchiate que divide Guatemala con la zona suroriental de Chiapas. La persecución incluso se hizo a través de los gases lacrimógenos en la carretera del municipio Frontera con Hidalgo y luego de que quedaron en medio del diálogo entre los centroamericanos, las autoridades de México y no lograron concretizar ningún tipo de acuerdo. Miles de migrantes en su mayoría de Honduras ya habían cruzado Suchiate de manera sorpresiva ante la ausencia de autoridades, pero después llegó a este continente adentrándose varios kilómetros dentro de México. Se había mencionado que estaba la solicitud directa al propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Los migrantes pedían paso por Chiapas para de esta manera evitar la agresión de la Guardia Nacional. Sin embargo, ya vemos lo que ha ocurrido. Hay una comisión mexicana, ayer también hablábamos detalles, que está conformada por la ONU y otras organizaciones de derechos humanos. Así está, esto es lo más reciente, lo que estamos viviendo y conociendo con esta caravana de migrantes y se la actualizamos a través de Noticias Estelar.